¿Qué es la Maratón de Emprendimiento? Sí, bueno, muchas gracias por esta invitación. En realidad el tema del equipo de trabajo es fundamental para poder ser exitosos porque no todos tenemos las mismas habilidades y algunas personas son más buenas en algún tema que en otros. Entonces el hecho de tener un equipo multidisciplinario, de tener un equipo que está altamente capacitado y con ganas de aprender todos los días es algo supremamente fundamental para poder sacar el negocio adelante. Claro, para sacar el negocio adelante también es muy importante, lo decían ustedes en la conversación previa que teníamos, el tener un buen relacionamiento con las personas. ¿Eso cómo se logra? Sí, también y es en todos los sentidos, pues desde el punto de vista, nosotros somos una empresa que también nos gusta mucho el tema de lo humano, entonces el trato con las personas, que las personas si tienen en este momento algún tipo de, alguna situación que obviamente podamos ver como nosotros desde la dirección podemos empezar a ayudar, pero no solamente con los equipos de trabajo, también obviamente con nuestros clientes, con nuestros aliados, con nuestros proveedores, con otras personas que hacen parte, digamos que del mundo empresarial y el tema del relacionamiento es supremamente importante para poder sacar las ideas adelante. Pues Manuel, ustedes también enfatizan mucho en la importancia que tienen obviamente todas las áreas de la empresa porque esto es una integralidad, pero dicen, bueno, pero hay que ponerle mucho cuidado a ese tema administrativo, financiero y contable. Sí, obviamente, nosotros digamos que tuvimos una experiencia que estuvimos creciendo muy rápido el año pasado y hubo un momento que nos tocó hacer casi como que un alto en el camino y decir, vení, necesitamos ya empezar a meter personas que sean estratégicas dentro de la parte administrativa y financiera. Si bien al inicio los líderes de la empresa lo estábamos haciendo, obviamente no era nuestro fuerte y empezamos, digamos que a conversar y ingresó a trabajar con nosotros una persona que en este momento de la directora administrativa y financiera que está haciendo un trabajo increíble. Bueno, por acá nos llega un saludo, dice Esteban Arredondo, Arredondola, desde La Estrella. Así que un saludo muy especial a Esteban que nos está viendo y recuerden que quienes nos están viendo en diferentes países del mundo, pues pueden formular ahí en el mismo chat de YouTube sus preguntas para estos emprendedores. ¿Qué les gustaría preguntarles? Porque aquí se trata de un espacio, es para aprender muchísimo sobre ese camino absolutamente delicioso que es el emprendimiento. ¿Cómo diferenciar, José Manuel? Porque pueden llegar muchos proyectos a una compañía que está empezando. ¿Cómo yo diferencio cuáles son los que más me convienen para enfocarles más, más batería, darles más fuerza? Exacto. Digamos que uno muchas veces cuando está en un tema de emprendimiento pueden haber ocasiones que uno se empiece a animar mucho con el éxito que uno empieza a tener. Pero una de las claves es empezar a priorizar y empezar a identificar cuáles son aquellos proyectos que en realidad vas a estar en la capacidad de hacerlo, vas a hacer un buen trabajo y vas a tener una relación de largo plazo. Entonces, eso es clave, eso es clave, empezar a identificar aquellos ítems puntuales, si nuestra empresa tiene una propuesta de valor que es específica, es hacerla cumplir a través de sus servicios y que no llegue el punto tal que uno empiece a hacer otro tipo de servicios o de funciones y que de pronto lo que uno había pensado que era la empresa se empiece a ir por otra parte. Si bien, a veces se pueden detectar unos nuevos modelos de negocio, que es muy válido, es importante, digamos, que tener el foco para saber en cuál de todos debemos de estar. Oye Manuel, yo creo que aquí hay un aspecto que es bien importante porque hace parte de la vida de un ser humano y cuando hay un emprendedor, obviamente el miedo siempre va a existir. Desde el momento en que tiene la idea, dice, bueno, ¿cómo voy a emprender? Y hay un miedo. Cuando está empleado y tiene la quincena fija, pero se verá emprender, dice, uy, pero voy a dejar lo cierto por lo incierto. O sea, hay una cantidad de miedos a lo largo del camino. ¿Ustedes cómo los han manejado? Bueno, listo. Obviamente el tema de haber tenido un trabajo estable, estar en una empresa, en una organización y de un momento a otro, tomar una decisión y empezar a emprender, siempre va a ser algo que va a generar ese susto y ese miedo. Sin embargo, si uno tiene la idea clara, si uno tiene las ganas también, que es muy importante, y si uno sabe que en el mercado hay una necesidad latente, que uno puede ir por ella, lo mejor es tomar el riesgo y sacar las ideas adelante. Hoy en día a nosotros se nos acercan muchos emprendedores y nos preguntan precisamente eso y nos dicen, ah, ¿cómo hago entonces para salirme de mi empresa y empezar a trabajar en un emprendimiento? Y nosotros siempre vamos a aconsejar que si la idea de negocio es buena, si la idea de negocio tiene un mercado objetivo, una necesidad en el mercado, que eso ya está predestinado para que sea un éxito y lo único que falta es que se tome el riesgo para empezarlo a construir. Muy bien, José Manuel. Aquí nos pregunta Juan López. Le recuerdo a quienes nos hagan preguntas, muy importante para los emprendedores, que también nos cuenten de qué ciudad, de qué país, de qué universidad, de qué entidad, de qué empresa, nos están viendo. Ese dato nos encanta, además para poder saludarlos como se lo merecen. Juan López dice, ¿a qué tipo de público estás dirigido? Listo. Nosotros actualmente, dentro de Coideas, nos estamos enfocando mucho en el sector empresarial. Nosotros actualmente lo que estamos haciendo es todo lo que es educación virtual a la medida de las empresas y nuestro nicho empresarial, nuestro nicho específico son las empresas. Sí. Por acá dice Andrea Agudelo, dice, muchas veces nos queremos enfocar en muchas cosas a la vez y lo que hacemos es perdernos. Es muy cierto lo que decía José Manuel. Exactamente. Bueno, José Manuel, ahora con el emprendedor anterior hablamos de que algo que es muy importante es el tema de relacionamiento y sobre todo de dar a conocer el emprendimiento. ¿Ustedes qué herramientas utilizan de mercadeo para que los conozcan? Listo, perfecto. A ver, primero obviamente debemos de tener en cuenta que cada una de las personas que integran el equipo tenemos una red de contactos, una red de relacionamiento, como ahorita estábamos diciendo. Si bien esa red es limitada, obviamente lo primero que hay que hacer es ir y empezar a atender a esos públicos que están al alcance. Claro. Lo bonito del tema es que uno empieza a hablar con el que esté en la universidad, en el colegio, el amigo, el vecino, el primo y obviamente no solamente del caso de los socios, sino también de las mismas personas que están adentro del equipo, que obviamente también quieren que la empresa salga adelante. Pero después uno empieza a conseguir, digamos, que unos contactos, unos contratos, también unos proyectos muy interesantes. Y nosotros actualmente decimos al interior de Ecoideas que nuestra métrica más importante no es conseguir un cliente nuevo, sino que ese cliente nos haga una segunda compra. Entonces el tema es la recompra. ¿Por qué? Porque eso significa que hicimos un buen trabajo, que estamos haciendo más proyectos, que empezamos con uno, pero en este momento estamos haciendo más. Y algo también muy importante es que esas mismas empresas, esos mismos clientes, lo empiezan a recomendar. Entonces empiezan a recomendar, entonces empiezan obviamente a hablar bien de la organización y empezamos a tener un posicionamiento. Adicional a eso, estamos muy metidos en muchos temas de emprendimiento que hay en la ciudad, en el país. Entonces a través de CREAM, a través de la ANDI, a través de ProAntio, de Amcham, tenemos diferentes, digamos que proyectos, contactos, incluso programas, en el cual también es una oportunidad de empezar a divulgar la idea que tenemos. José Manuel, ¿tiene aquella cámara para que usted venda su empresa ante toda esa gente que nos está viendo en diferentes países? Bueno, listo. En Ecoideas nosotros actualmente nos dedicamos a generar aprendizaje a través del uso de las metodologías más efectivas en todo lo que es la educación virtual. Siempre a la medida de las empresas. Quiero resaltar tres elementos principales. Generar aprendizaje. No queremos hacer contenidos de formación virtual que sean bonitos y ya. Nuestro objetivo es que las personas que actualmente empiecen a hacer los diferentes programas de formación que estamos desarrollando, aprendan. Con el uso de las tendencias que más actualizadas están, que son más útiles en el día de hoy y que siempre estamos en la búsqueda de estas nuevas. Y todo lo que es la educación virtual. ¿Qué cabe dentro de la educación virtual? Cabe que hagamos capacitaciones, inducciones, entrenamientos, formaciones y todo lo que actualmente se quiera hacer dentro de este ámbito a la medida de todas las empresas. José Manuel, gracias por compartirnos esos aprendizajes tan interesantes para el mundo del emprendimiento. No, muchas gracias a ustedes. Hay varios aprendizajes que tenemos de este diálogo con José Manuel de Coideas. La primera es la importancia de conformar un equipo de trabajo, identificar cuáles son esas habilidades que tiene el emprendedor para que cada quien esté en el punto donde corresponde, donde se va a sentir absolutamente útil en el emprendimiento. ¡Gracias!